El gobernador de la provincia de Querétaro, designar como encargada del rectorado de la Universidad de La Punta a la doctora Alicia Bañuelos. Sí, pura. La ULP, digamos, la parte tecnológica estaba ahora en el ministerio, así que es lo mismo. Y la parte académica, bueno, es un gusto. La ULP es una entidad que me gusta, que creo que puedo trabajar con ella. Así que yo supongo que está todo bien. Vamos a hablar de cultura, deporte y educación. Esta es una obra nueva que anuncio, muy esperada, muy esperada y que, bueno, en toda la provincia, va a estar localizada en Juana Coslay, pero en toda la provincia anhela esto, que es la construcción de la pileta climatizada cubierta semiolímpica con áreas de apoyo y obras de mantenimiento en el complejo polideportivo AVE Fénix. El plazo de ejecución es casi un año, 330 días y el presupuesto es de 33, casi 34 millones de pesos. Cada vez que, hace años, ¿no?, que paso por Quines, yo entro a Quines por la ruta que va acá del área, a La Rioja. Y entro por la izquierda, digamos, y buscando la plaza que sería doblando a la derecha. Y siempre me asombro porque cuando entramos ahí, pasamos la estación de servicio del Tarasi, creo que, hacemos unas cuargas, tres cuargas y media, cuatro cuargas, no sé cuánto es, pero un trechito, cortón, y la cabeza siempre me hace mirar a la izquierda una casa vieja tan bonita que hay ahí en Quines. La compró la provincia hace unos días, pudimos terminar de comprarla, etcétera, etcétera. Y son como dos, tres hectáreas, creo que tienen, tres hectáreas. Tres hectáreas en la casa, con Derecho y Acciones con tres hectáreas, que desde hace muchísimo tiempo compramos todo. Y bueno, para mí es un sueño como puntano, que ese reservorio cultural, esa obra arquitectónica, cultural, tan fuerte que tiene Quines, le demos una utilidad. Entonces, anuncio la puesta en valor de la Casa Histórica de Quines, centro cultural, social y deportivo. La obra implica la puesta en valor de la Casa Histórica de Quines y la construcción de un edificio multiuso para la realización de actividades sociales, culturales y deportivas. Y escuela generativa, le agrego yo. El edificio contará con un espacio flexible, que podrán funcionar como cancha de básquet, handball, sextobol, fútbol, volei y o escenarios para eventos con sanitarios, vestuarios y espacios técnicos. Espacio para eventos es música, teatro, cine, bueno. Y además, además se incluye el cuidado de los espacios exteriores, parquizaciones, incorporación de bancos, luminarias, bebederos y cestos de basura. Plazo de ejecución, 300 días. Presupuesto invertido, 43 millones de pesos. Se realizará el llamado a licitación para la construcción de la segunda escuela generativa de la Sporting Club Victoria. Ya está la escuela Corazón Victoria y esta es la segunda. Para los que pescamos sobre el Club Victoria, el Club Victoria tiene la sede social, o que venía la cancha de básquet, por así decirlo, en la avenida La Finú. Y la cancha de fútbol allá adentro del barrio que la alberga. Bueno, lo que vamos a hacer ahí es ponerle luz al estadio y lo que serían las tribunas, hacerle como un alero para que el espacio que queda protegido, el techo, sea más grande, hacerle tecales y servicios de baños y todo eso. Y en esas carcasas que quedan van a funcionar las escuelas generativas. Vamos a crear la secundaria en todos los parajes de San Luis, en todos. Hoy va a tener 149 más. Que me da 430 escuelas secundarias en la provincia. Y en todo. Gracias.